Eso es, como enfrentarte a un entorno caótico, un entorno cambiante, ¿no? Y por ahí quería ir a cómo funciona tu mente en este entorno. Es decir, quiero saber cómo funciona tu mente cuando improvisas. Y así de esta manera también un poco analizar qué es lo que hay detrás. Yo cuando hay estímulos, como pueden ser un is y un hard, yo me dejo única y exclusivamente al campo semántico. Yo sale coche y se me ocurre noche, pedroche, ponche, ponche, entonces dejo volar la mente. Y ya a partir de ahí le puedo dar una construcción. De hecho, bueno, si me pones una temática te la voy a desarrollar de una forma y si mañana me pones otra temática con otra base te la voy a desarrollar de otra forma. Entonces yo siempre me, de hecho casi todas mis batallas de esa temática, pues yo que sé, animales. Digo, animales, ¿sabes? Siempre con la misma terminación y luego ya empiezo a trasladar un poco a lo que viene siendo la temática. Pero yo siempre, sobre todo también en los deluxe, en los 4x4, si tú me dices, ¿qué? Tienes más cabeza que buzla y guía. Digo, yo tengo más cabeza que buzla y guía porque pego un remate y traspaso la línea, ¿sabes? Y es como siempre utilizo tu estímulo para yo fomentar el mío. Primero porque es más cómodo. Es más cómodo a la hora de, pues no tengo que estar pensando ni analizando qué coño te tengo que decir. Y si ya me lo estás diciendo tú, me has hecho la mitad del trabajo. Y ya hay desarrollo. Obviamente no me sale bien siempre, pero bueno, de eso se trata el freestyle. Entonces ese es mi modus operandi a la hora de rapear. Luego, pues bueno, sí, pues alguna pensada que tenga, porque me toca un tío que tenga una cabeza fuerte, pues oye, bueno, chistes de cabezón everywhere. Pero a partir de ahí también te digo, yo puedo tirar una rima de cabezón que en verdad tenía preconcebida de abajo, pero a raíz de ahí empiezo a tirar del hilo y te tiro 40 chistes de cabezón. Ahí yo me retroalimento. Es como una charquita de mierda a la que me gusta revolcarme y enfocar todas las batallas y hacerte 40 minutos con la misma temática porque a mí me lo facilita. Tú lo vas a mascar porque ya sabes que son chistes de cabezón. Y pues si tengo la suerte de que tengo el día, pues son todos chistes distintos. Entonces, pues al final sale una batalla amena aunque tú digas, ay, es que son periodos de tiras de cabezón. Pues no, hazte una reducción que me estás contando. A mí me da la impresión, vamos, ahora me dirás si lo ves así también o no. Yo es que lo veo desde fuera y no tengo ni idea. Pero como que hay gente, que al final tú me has dicho, te ciñes un poco al campo semántico, al menos en ese easy mod, en ese hard mod. Y hay gente como más verbal de que va enlazando conceptos, ¿no? De que si yo pues tengo casa, pues a lo mejor me sale la palabra hogar y luego de ahí me sale col hogar y bueno, cosas así, ¿no? Y gente como que ve la palabra, imagina un escenario y va más describiendo como una imagen. Es más visual. No sé si tiene algún sentido o no. A ver, es que cada uno tiene su propia paranoia mental. Yo te he explicado la mía de que es verbal y a lo mejor pues sweet pain de casa se le ocurre desahucio y de desahucio diógenes, ¿sabes? Y digo, hermano, es un salto muy poderoso, hermano, de una casa a creerte diógenes. Creo que es un salto temporal muy fuerte, pero quizá a lo mejor el suyo es así. Yo lo dudo personalmente, pero bueno, no sé, es que cada uno tiene su paranoia. Chuty, por ejemplo, le bajaba el volumen al telediario y él rapeaba por encima. Entonces él se imaginaba la noticia, ¿sabes? Que cada uno va con su propio gacismo, por ejemplo, un poco como lo explicó Blon, ¿no? Si le sale el pecado, tírala de la gula. Si le sale el hambre, tírala de la gula. ¿Sabes? Entonces es como tienes una rima muy buena que puedes fragmentar en varias partes. En plan, pues, como te he dicho antes, tú más una batera porque se le suben 20 nervios encima. Vale, es aplicable a la palabra familiar, a la palabra madre, a la palabra árbol genealógico, a la palabra africano, a la palabra senegalés, ¿me entiendes? Entonces esa misma rima entraría perfecto en cualquier tipo de campo que te acabo de decir. Entonces, pues, bueno, ya te digo, es un poco así. O, por ejemplo, Fasco. Fasco tiene, estoy convencido de que su campo mental es hacer métricas o one, two con cosas que ya ha hecho. O sea, combos que ya tiene establecidos en la cabeza y que ahora, pues, bueno, los traslada y los personifica. Pero la columna vertebral de esos combos ya la tiene. Entonces, bueno, eso, ya te digo, cada persona tiene un proceso mental diferente. Y como, bueno, que nos puedes hablar de tu proceso un poco más en detalle y de lo que puedas analizar de los demás en cuanto a, pues, esto, ¿no? Más concreto de, pues, saco una palabra o saco tres conceptos del estímulo y lo coloco al final o cómo construyes, cómo es un poco ese procesamiento más en detalle mental. O sea, yo sacrifico mucho las construcciones de las tres primeras líneas, las sacrifico totalmente. O sea, me centro en la palabra que yo tengo que hacer, ¿no? Por ejemplo, pues, sale bolsa y o estás tan gordo que te subes a la bolsa y baja el Euribor. ¿Vale? Entonces, yo cojo y asocio, ¿vale? ¿Qué quiero decir Euribor? Sí, porque yo tengo el estilo, ¿verdad? Visto, te aniquilo, porque voy a joder tu destino y ¡pum! Te suelto la bomba. O sea, pero porque estoy preocupado de hacerte ese remate final. Hay gente, pues, que cuida mucho las tres líneas primeras y al final, pues, se le va a la cuarta y eso en el formato, pues, se penaliza. No puede ganar. Entonces, yo me amoldo un poco a lo que exija el formato. Siempre, siempre lo que trato es de que el concepto que yo utilice sea ofensivo, porque estamos en una batalla de gallos. Entonces, no me sirve rapear sobre la vida. Entonces, pues, bueno, ya te digo, tendría que estar en acción para decirte, mira, pues, justo ahora mismo lo he oído así porque tal. Entonces, pues, bueno, pero en principio eso, sacrifica un poco el contenido, incluso la forma y el rapeo, por un punch final poderoso. Poderoso. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.